La situación de miles de niños en las calles de la capital de Honduras se ha caracterizado por el abuso, la explotación laboral y hasta la muerte. Algunos de ellos se integraron al crimen organizado, mientras otros entraron a formar parte de pandillas. Pero afortunadamente, otros optaron por una nueva forma de ver la vida. Salvador Castellanos, en la segunda parte de un informe especial, nos habla de este tema. Todos estos jóvenes que ahora se divierten bailando, alguna vez vivieron en las calles de Honduras. Ya estoy por graduarme, soy en segundo de comercio, he sacado infinidad de talleres como repostería. Gracie salió de las peligrosas calles de San Pedro Sula. Ahora vive y estudia en uno de los hogares de Casa Alianza, junto a otros chicos como los vivaces José y Miguel. Quienes nos mostraron sus habilidades con los zancos y nos contaron lo que en el pasado les llevó a vivir en las calles. Mi mamá y mi abuela que falleció, que en paz descanse. Una dolencia en el corazón que la atención, el cariño y la educación pueden cambiar. Se trata de verles como personas en una situación de riesgo que necesitan de ser protegidas y ayudadas, y no como un problema del que hay que deshacerse. Así, los maltratos y el rechazo que recibió Miguel se han transformado en una nueva forma de ver la vida. Me gustaría que los niños que eran en la calle fueran igual a mí, que buscara un internado. Un internado, pues, que sea alguien en la vida, pues, que no anden en la calle, porque ahorita la calle está caliente. Pero por alguna retorcida razón, las calles marcan y seducen. Esta educadora nos dijo que no faltan quienes escapan de su hogar sustituto con dolorosas consecuencias. Y tener que reconocerlos en un amor que, o de repente encontrarlos en condiciones no humanas, pues. Como nosotros encontramos a este grupo de adolescentes. El hambre, frío, no tener una casa donde vivir. Una realidad común para miles de menores hondureños. En Tegucigalpa, Honduras, Salvador Castellanos, Univisión.